Y estos son a los que está pagando ya Pedro Sánchez, a todos sus socios. Hagan un repaso de para qué está utilizando Pedro Sánchez la legislatura. ¿La está utilizando para que tengamos más poder adquisitivo? Ni de broma. ¿La está utilizando para que baje el coste de la energía, de la luz, del gas? Ni de broma. ¿La está utilizando para que tengamos más empleo? Tenemos cuatro veces el paro de Alemania, el doble de paro de Italia, el doble de paro de la Unión Europea. No está utilizando para nada de eso. O sea, no se dejen tomar el pelo cuando les hablan del escudo social. ¿Qué escudo social hay si se carga el empleo? ¿Qué escudo social va a haber cuando la Seguridad Social tiene en estos momentos acumulado un déficit real estructural de cotizaciones frente a prestaciones de 56.000 millones de euros? ¿Qué escudo social hay? Ninguno. Es un timo social. Y lo que sí que está haciendo es esto. Ha pactado todo con Bildu y Esquerra. Ha escarcelado a 32 etarras y ha acercado al resto. Ha blanqueado a Bildu en Navarra y en todas partes. Ha retirado a la Guardia Civil de Navarra por la petición de Bildu. ¿Por qué? Porque representan a España. Porque representan la Unidad de España. Porque representan el orden constitucional y la democracia. Ha indultado a los golpistas. Estos son los beneficiados de este mandato. Esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no está trabajando para el escudo social. Está trabajando para el escudo de Bildu y de Esquerra. ¿Por qué? Porque son su escudo político, su protección, su garantía de sillón, de Falcon, de Super Puma, de la Moncloa. Vamos a publicidad, volvemos y vamos a hablar precisamente con Agustín Leal de Jucil para que nos explique lo que ha pasado en Navarra, donde han salido a recordar que Navarra sí quiere a la Guardia Civil. Será Pedro Sánchez el que no la quiera, pero Navarra acaba que la quiere. Agustín Leal de Jucil